...de mente, aleluya, vamos a dar inicio a este programa, ven que Jesús te llama, es un programa que ha salido del corazón de Dios para bendecir la vida del creyente, del amigo, gloria a Dios, para bendecir cada uno de esos hermanos que están ahí atentos, que mantienen pendiente a la palabra del Señor. Así que vamos a dar inicio dándole gracias al Señor, elevando una oración para que sea Él el que tome el control, gloria a Dios en cada uno de nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Padre amado te damos gracias Señor, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, te damos gloria y honra porque tú te lo mereces Jehová de los ejércitos. En esta hora nos presentamos, presento cada televidente, cada amigo, cada compañero, cada hermano en Cristo que está atento a este servicio Señor, esta hora de oración que hemos escogido Señor y ha salido de tu corazón para bendecir a cada uno de esos televidentes y amigos en el nombre de Jesús. Así que Padre te doy gracias, te pido que tu cobertura, que ángeles, sea autoactivando en el nombre de su Hijo Jesucristo y que cada palabra que salga de mi boca Dios eterno venga de parte de usted. Padre y que cada uno de esos hermanos reciban Padre en el nombre de su Hijo Jesús, cada palabra, aleluya, en el nombre de Jesús para que aún avancemos por el poder de la palabra. Padre bueno, gracias por darme esta oportunidad de estar en este canal y hablar tu palabra en el nombre de Jesús y te doy gracias por cada uno de esos hermanos que están ahí atentos, te doy gracias por cada uno de esos siervos y siervas que están ahí atentos para escuchar tu palabra. Así que en el nombre de Jesús los bendigo mis amados hermanos de apartado, de chigorodo, de carepa, aún de turbo, cada iglesia de turbo, yo bendigo por el poder de la palabra. En esta tarde traigo una palabra muy especial, vengo a hablarle a esos hermanos que están haciendo ese sacrificio para el Señor, que están peleando con el mundo, que están peleando contra las altimañas del enemigo, que están peleando con lo que aún el enemigo le ofrece. Hoy vengo a hablarle a esos hermanos, hoy vengo a hablarte de parte de Dios y dándote ánimo que sigas perseverando, que sigas avanzando porque cuando nosotros dejamos todo por el Señor hay recompensa. Cuando tú dejas todo por Dios hay recompensa, aleluya. Yo quiero compartirte hoy en el libro de Daniel 1, 8, aleluya. Gloria a Dios, vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él, el vino, gloria a Dios, por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligasen a comer, gloria a Dios. Gloria al Señor, Daniel fue un joven, mis amados hermanos, que él propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con el vino del rey, aleluya. Hoy vengo a hablarle a esos hermanos que están batallando así como Daniel lo hizo. Daniel en esos tiempos, él estaba en una ciudad llamada Babilonia, aleluya. Hoy ya no está Babilonia, hoy está Egipto, hoy están los ataques del enemigo, lo que Satanás te presenta a través de un amigo, a través de tu padre, a través de tu madre, a través de tu esposo, a través de tu esposa. Hoy ya no está Babilonia, hoy están, aleluya, Egipto, gloria a Dios. Hoy está tu enemigo, tu adversario, aleluya. Yo no sé cuánto, aleluya, Satanás les está presentando, cuánto Satanás les está, aleluya, incitando para que se contaminen, para que coman de esa comida, para que beban, aleluya, del pecado. Pero hoy quiero decirte de parte de Dios que así como hizo Daniel, aleluya, así como hizo Daniel, el Señor está esperando hombres y mujeres, aleluya, que se propongan en su corazón, gloria a Dios, que se propongan en su corazón a no contaminarse. Recuerda, mi amado hermano, que cuando nosotros proponemos en vuestros corazones de hacer la voluntad de Dios de guardarnos para el Señor, no importando las circunstancias, no importando las adversidades, no importando lo que Satanás te presente, no importando la necesidad, mi amado hermano, hay galardón en el reino de los cielos. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros dejamos todo por él, aleluya, encontramos misericordia, encontramos gracia. La palabra de Dios dice que Daniel habló con el Unuco, gloria a Dios. Daniel habló con el jefe, aleluya, de ese combo. Daniel habló con el que Reida o con Onosora había dejado encargado para con los jóvenes. Daniel le dijo, pruébame por 10 días, si en los 10 días aún yo no doy la talla al nivel que tú quieres, me das de comer, aleluya. Daniel provocó, aleluya, el reino de los cielos. Daniel provocó al reino de los cielos. Eso es lo que Dios anda buscando, hombres y mujeres que provoquemos el reino de los cielos. ¿Cómo lo provocó? Cuando él colocó en reto lo que aún el Unuco había dicho, aleluya. Yo no sé, Satanás, que te viene hablando. Yo no sé, Satanás, que viene, mi amado hermano, oh, incitándote. Yo no sé, Satanás, que te está presentando. Pero hoy quiero decirte que cuando tú dejas todo por el Señor, así como hizo Daniel, hay recompensa, aleluya. Y Daniel estaba peleando algo muy especial que tú y yo también estamos peleando en estos tiempos. ¿Qué estamos peleando nosotros? La salvación. ¿Qué estamos peleando nosotros? Que mientras estemos en la tierra, el reflejo de Cristo Jesús se vea en nosotros. Eso estaba Daniel peleando en ese tiempo. Daniel estaba peleando algo, aleluya, en medio de principados, en medio de dioses. Porque en ese tiempo no alababan al Dios que Daniel alababa. En ese tiempo alababan a dioses. En ese tiempo los reyes para ellos eran unos dioses. Y lo que decían los reyes, eso era, mi amado hermano, aleluya. Gloria a Dios. Por eso en esta tarde yo quiero decirte que yo no sé qué batalla tienes tú, qué pelea tienes tú en el mundo espiritual. Pero en el nombre de Jesús yo estoy declarando que tú te levantas como lo hizo Daniel. Daniel confía en Dios. Daniel esperó en el Señor y Dios le dio la respuesta. Daniel caminó conforme Dios lo guió, aleluya. Y Daniel vio la respuesta del santo de Israel, aleluya. Por eso no te detengas si aún estás batallando y estás dejando todo por Cristo, aleluya. Si aún Dios te está haciendo el llamado y Dios te está hablando a través de profetas, a través de guerreros, a través de la palabra. Dios te está hablando pero tú no sabes cómo dejar lo que aún Dios quiere que tú dejes. Levántate como hizo Daniel. Reta en el nombre de Jesús porque Dios está ahí para ayudarte. El Señor, el Dios de los ejércitos, está ahí para darte esa mano. El que ayudó a Daniel fue el Señor. Así mismo, aleluya, Jehová lo va a hacer contigo si tú dejas todo por él. Jehová también te va a ayudar a ti. Jehová también te va a dar la victoria, aleluya. Y todos los que rechazan las cosas de Dios por causa tuya, muchos van a buscar del Señor, aleluya. Porque en ese tiempo, aleluya, el que vive. En ese tiempo, mis amados hermanos, aleluya, Daniel se propuso. Daniel pasó la prueba, aleluya, y Daniel vio la victoria. Eso quiere el Señor con cada uno de nosotros. Que nosotros aún nos propongamos en nuestro corazón no contaminarnos. Y Dios está dispuesto para ayudarnos, aleluya. Si tú te propones a no contaminarte, Jehová de los ejércitos, está dispuesto a ayudarte. Cualquier sea que Satanás te esté ofreciendo en tu vida, si tú te propones, Jehová está dispuesto para ayudarte. Es que yo no puedo con la batalla. Yo quiero decirte hoy, a través de esta palabra, que si tú te dispones, Dios está dispuesto para ayudarte. Él dice en su palabra que la disposición es del hombre, más la respuesta es de él. Él solamente anda buscando un hombre que se disponga. Alguien que le diga, Señor, eme aquí, aquí estoy. No importando la lucha, no importando la dificultad, no importando el hambre, no importando la escasez. Padre, pero aquí estoy. Daniel en esos tiempos estaba pasando algo muy fuerte sobre él, aleluya. Porque él se tenía que someter sobre ese rey, aleluya. Donde dice la palabra que lo que decía el rey, eso se tenía que hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que decía el rey, eso se tenía que hacer. Daniel no peleó con el unuco. Daniel no contendió con el unuco, aleluya. Daniel se sometió, pero Dios le dio la gracia para con ese hombre. Y ese hombre se sometió a Daniel, aleluya. No sé qué te está presentando el enemigo. No pelees contra lo que aún se te está presentando. Habla solamente. Gloria a Dios. Y Dios te dará la gracia delante de lo que se te está presentando. Para que aún tú hagas lo que a Jehová no le agrada. Jehová te dará las mejores estrategias para que tú, gloria a Dios, pelees y ganes la victoria. El Señor le dio las estrategias a Daniel. Le dio gracia ante el unuco. Y el unuco se colocó a favor de Daniel y vieron la gloria de Dios. Así que en el nombre de Jesús yo creo, en el nombre de Jesús profetizo y declaro que la gracia de Dios se va a plantar sobre ti en el nombre de Jesús. Y que tú vas a ver la victoria que aún estás peleando por el poder de la palabra. Así que mi amado hermano, ya regresamos, seguimos clamando, seguimos orando, seguimos escuchando la palabra de Dios, porque gran enseñanza ha traído el Señor para este día. Dios te bendiga. No contaminar con la comida del Rey, ni a comer, ni a beber de la bebida del Rey. Estamos hablando, mis amados hermanos, que cuando nosotros proponemos en nuestro corazón a no hacer lo malo ante los ojos de Dios, Dios, mis amados hermanos, hace como hizo con Daniel. En el versículo 17 dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. En todas las letras y ciencia, a Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios le dio ese entendimiento a Daniel, gloria a Dios. Le dio esa ciencia a Daniel, gloria al Señor. Y todos los sueños que aún tenían, Dios le daba la sabiduría a Daniel para que él interpretara los sueños. Yo no sé cuánto le están pidiendo a Jehová que les dé sabiduría para ellos saber interpretar sueños, que les dé sabiduría para ellos saber hablar. Pero hoy quiero decirte, mis amados, que cuando nosotros nos apartamos del mal, cuando nosotros proponemos en nuestro corazón de guardarnos para Dios, Dios, su Santo Espíritu lo derrama sobre nosotros. Y el Espíritu trae sabiduría, el Espíritu trae inteligencia, conocimiento, el Espíritu trae gracia, pero el Espíritu desciende cuando nosotros nos guardamos como hizo Daniel. Por eso hoy quiero decirte, gloria a Dios, que cuando nosotros nos proponemos para Dios, guardarnos para el Señor, hay una gracia especial que desciende sobre nosotros. Hay un favor que el que no te quiere dar empieza a darte, porque tú te estás guardando para el Señor, porque nos estamos guardando para Dios. Pero cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana, caminamos como queremos, hacemos lo que nosotros queremos, la gracia de Dios no puede ser depositada sobre su pueblo, sobre sus ungidos, sobre sus guerreros. Por eso hoy quiero decirte que si tú y yo nos ponemos de acuerdo a guardarnos para el Señor cada día más, a hacer la voluntad del Padre, nosotros vamos a ver la victoria que dio un día Daniel. Por eso en el nombre de Jesús te bendigo, mi amado hermano, y declaro que tú te vas a levantar como lo hizo Daniel. Nos vamos a levantar como lo hizo Daniel en el nombre de Jesús, para que cada prueba, cada, aleluya, el que vive, cada cosa, mi amado hermano, que Satanás envíe, cada gloria a Dios, gloria al que vive, gloria al Santo de Israel, cada prueba que Satanás nos presente, cada tentación que Satanás nos presente, mi amado hermano, nosotros vamos a decirle no, porque yo estoy en mi corazón, estoy proponiendo guardarme para el Señor. Yo necesito la ayuda de Dios, y yo sé que si yo me guardo, yo voy a obtener la ayuda del Señor. Porque muchos pedimos, Señor, ayúdame en esta calamidad, ayúdame en este proceso, pero Dios está esperando que nosotros nos guardemos para Él. Dios está esperando que nosotros propongamos nuestro corazón, para Él depositar las fuerzas necesarias, para nosotros ver la victoria que necesitamos en ese proceso. Así que Dios te bendiga grandemente, y le clamo y le ora al Señor que sea Él el que te ayude, en este proceso que estás viviendo, en esta prueba, aleluya, que tú estás viviendo. En el nombre de Jesús le clamo al Señor, Padre amado, te doy gracias, Dios soberano, te bendigo, te exalto, te glorifico. Yo creo, Señor, que cada uno de los hermanos que hoy abrieron su corazón, abrieron su mente, su espíritu, Señor, para escuchar tu palabra, yo profetizo como tu profeta, Señor, que se van a levantar a guardarse para ti, Padre, y que cualquier circunstancia que el enemigo les presente, ellos lo van a rechazar, Dios mío, porque tú a través de Mateos 4 nos demostraste que así como tú venciste, también nosotros podemos vencer, Señor, así como tú ganaste la victoria, Dios mío, así mismo nosotros la ganaremos, Señor. Por eso en esta hora profetizo en el nombre de Jesús, que el que está sin fuerza recibe fuerza, que el que está sin sabiduría, en el nombre de Jesús recibe sabiduría, recibe paz, gozo, tranquilidad, y te levanta para recibir lo que Jehová quiere para ti, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre amado, gracias a Dios. Así que aquí terminó, gloria a Dios, este programa, ven que Jesús te llama, te esperamos para el otro martes, está atento porque será de gran bendición. Te habló tu hermana Yulisa. Bye, bye.